El Estado de Aguascalientes, Javier Luevano Núñez, informó que viajará a la ciudad de Guadalajara en el Estado de Jalisco, en donde se reunirá con la Embajada de Colombia en México para tocar temas de migrantes de ese país en el Estado, su estatus migratorio y los casos de ilegalidades cometidas por algunos sudamericanos en Aguascalientes. El día de mañana estaré en Guadalajara, por la tarde, en reunión con el Consulado de Colombia, donde estaremos revisando precisamente ciertos sucesos, situaciones que ya han sido detectadas y en el cual lo que buscamos como gobierno precisamente es tener comunicación con ellos y que al final de cuentas, como México sabemos que es un país de destino turístico, siempre será bienvenida la gente que busque de alguna manera estar bien, no andar haciendo cosas irregulares o malas. Con relación a una denuncia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre una supuesta persecución contra colombianos, el funcionario señaló que pese a los comentarios del Ombudsman, se tienen pruebas de la participación de colombianos en actos ilícitos. Bueno, esa es la parte que podrá manifestar el titular de Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo reitero, esto es una situación que con la integración del titular de migración al grupo de coordinación, venimos revisando la situación de con nacionales e extranjeros. Finalmente, y en relación al número de ejecuciones que se han presentado en el Estado, además de los narcomensajes, Luevano Núñez señaló que no se puede comprobar a ciencia cierta que esos mensajes sean del crimen organizado. Lo que sí es que están trabajando para que estos actos delictivos no se sigan presentando, al tiempo que dijo que hay una lucha constante entre las autoridades de todo el país y el crimen organizado para que no se acredite en el dominio de las entidades. Bueno, ha habido situaciones de estos mensajes en diferentes tipos de puentes, situaciones. Se ha venido validando la información con las áreas de inteligencia que tenemos. La gran mayoría pues ni siquiera han sido verídicos, bueno no verídicos, sino con un sustento pues de una célula o de algún cártel en la situación de estos últimos acontecimientos donde se disputan o se cambian de bando, pues son situaciones que están generando precisamente en el Estado y que lo hemos mencionado. No hay un cártel establecido en el Estado, sino son situaciones que también se generan en ellos en conflicto en buscar ganar plaza y ganar terreno. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.